No te abras tanto, Oscar. Se te va a ir a la hierba. Ahí pongan otras salchichas. No se junten ahí, esos muchachos. Dale, sigan. Hasta donde empieza la empalizada, ahí dejan la pelota. Ahí ya la dejan y dejan mucho premio. Ahora salgan de la ruta, salganse para allá. Y se regresan rápido trotando. ¿Dejaste la pelota? Sí. Regresan rápido, 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 rápido. Porque si caminan despacio van a dejar un cono, ustedes también. Y acá no con sus perros, les dan a oler las manos. Ahí deténganlos, a ver, no los metan. Dale, marquenles donde van a empezar. Y ya saben, en silencio los dejan caminar. Caminar, caminar. Recuerden que pusieron premios intercalados. Cuando lo levanten, le dicen muy bien. Cuando lo termine de tragar, le dicen que busque. Ustedes manténganse en línea recta. Si el perro se mueve a los lados, no le hablen. Pero ustedes no se muevan con él. Este perro no va arrastrando. El bulte no va arrastrando. No ha levantado el rastro. Deja que lo encuentre. Va al venteo. La única que va trabajando es mía. La única que va trabajando es mía. ¿Qué zachada? ¿Qué zachada? La única que va trabajando es mía.